Clagg Música Estuve la primera citada del día Te voy a tirar un huevo, eh Es bueno eh, lo que llegue es bueno eh. Pues venga, sacalo. Estamos en el Río Almonte. No, if you're in love with me tonight, raving through the night. Raving through the night. This is Morality. ¿El perro que se ha tocado ahí no? La del S. Osea que la uses es para arrastrarlo. Solo para tirar. Primera carpita. Primera carpita. Del día. Vamos a poner aquí la caña. Cojela con cuidado. Vale. Con gusanitos no? Si. Buena kilo y medio o dos kilos. Ahí está. Ahí está. No la coja. No la haga ya, tú. Voy. Bueno. Vamos a pesarla. porque, no, no, no. Un kilito, 800. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahí está. Bueno, captura y suelta para todos los peces Bueno, los peces gatos ya hacéis con ellos lo que queráis Ahí la tiene, ahí tiene otra lejos Vamos a tirarla De carpitas por el Tajo Más que nada en el Almonte Tírala, que capulla Ahí la tiene, ya la tiene ahí Ahí está Esta tiene dos kilos y medio Dos kilos Ahí lo estamos extendiendo Ya con el rejón puesto para que no pese Y introduce la carpa Ahí está Vale Pues sí, cinco kilitos Sí Cuatro coma cuarenta y nueve Cinco kilitos de carpa A ver Venga, vamos a soltarla Vamos a soltarla ¿Ya? Sí ¿Qué se da yo? ¿Qué se da yo? Gracias